¿Qué es el terreno abandonado? El terreno es que el terreno está abandonado y en definitiva los perros también, más allá de que alguno les da de comer, requieren de cierta asistencia y también de cierta compañía, independientemente de que a voluntad, esporádicamente, cuando se puede, le dan de comer. El terreno está solo y los perros lo caían, ¿no? ¿Cuánto hace que más o menos vos ves que los perritos se juntaron ahí? Vos calculá que estos eran pequeñitos, mirá que se me cante. Ya crecieron. Ya crecieron y harán un año y pico. Se transformó en un maldío. Un año y medio. Sí, sí. Lleno de ratas, de animales, que bueno, estamos en el tema de contagio. Fijate, ahora van a ver la cantidad de ratas que hay, es impresionante. Y los perros sobreviven ahí. Sí, sobreviven por acá porque el señor les da un poco de comida. A vos, como buen vecino, como gesto de solidaridad, les da un poquito de comida, pero el dueño no viene a limpiarlo. No, ni figura.